Si no tomamos medidas inmediatas para combatir el cambio climático que estamos padeciendo, pues no habrá un mañana. Afortunadamente, si fracasamos en todos los trabajos y esfuerzos que estamos realizando para combatir el cambio climático, pues no hay un planeta B o un planeta C. Lo importante son los jóvenes, que es lo que queremos invitar, que participen, que conozcan y tengan herramientas para hacer frente a esta amenaza del género humano, que es el cambio climático. Este encuentro va a ser el 27 y 28 de noviembre. Dos sedes, una va a ser en la legislatura, en el Congreso del Estado, y la otra va a ser en la Unidad Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Los jóvenes no nada más hay que verlos por la parte esta de... hay que invitarlos a que hagan... a eventos para que se vea que hay mucha gente. Los jóvenes hay que impulsarlos con los proyectos. Es el primer encuentro de jóvenes donde estamos metiendo toda una estrategia de marketing digital. Desarrollamos una aplicación móvil para el encuentro, www.kmcambioclimatico.net, diagonal jóvenes. Ahí van a encontrar toda la información del programa, van a poder descargar la aplicación móvil. La agenda tiene ubicación geográfica de sitios de interés y de donde van a ser las sedes. También la parte esta del registro va a ser vía la aplicación móvil. Este es un evento totalmente gratuito. Es para jóvenes de 18 a 19 años. La primera conferencia inaugural va a ser el jueves a las 10 de la mañana en la Unidad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas.